Al estilo internacional así de su chanchona maestro, suena Es un poquito un soñadón y es que me están envolviendo tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte esa cristalita, no puede robarte una sonrisa Si vi una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bocita Es un poquito un soñadón y es que me están envolviendo tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte esa cristalita, no puede robarte una sonrisa Si vi una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bocita Voy a mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte esa secretaria, para poder robarte una sonrisa Si vi una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bocita Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Guaya mi linda secretaria Guaya mi linda secretaria, grasosamente arreglas tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre le acompaña una sonrisa Que siempre le acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte esa secretaria, para poder robarte una sonrisa Si vi una carta muchachita, en ella tú me pintas tu bocita Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Escribeme una carta que me hable de amor, que ella me quiere secretaria Bueno, vamos a continuar entonces Felicitando ahí a las parejas que ya se animaron a bailar Y ya le he dicho, espacio y más que suficiente Lo puede hacer hombre con hombre y mujer con mujer Ahora está de moda de todo, verdad Y si le da pena que lo vean, cierren los ojos que nadie lo mira Que broma Vamos a continuar con el sabor incomparable Desearle su chanchona desde siempre a corazón Y es que, no te quiero ver, dice la canción, o el amor de mi vida Y seguimos con más sabor ¡Suena! 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 ¡ doen! como pruebas de este amor de donde quiera me vaya de donde quiera hay tu infierno te perseguirá mi canto yo nunca te olvidaré no no y en los brazos de ese otro mi nombre ahí pronunciará porque vieja aunque no quiera nunca me vas a olvidar no no y yo te recibí en mi vida con amor y placer que te fuiste de mi vida jurando no volver y yo te recibí en mi vida con amor y placer que te fuiste de mi vida jurando no volver cuando tu ira me conoce que tu me hiciste y a mi confiando en tu confiando que tonto me creí ay yo no quiero que tu vuelvas a mi lado ya no cada quien por su camino en busca de otro amor yo no quiero que tu vuelvas a terminar el dolor cada quien por su camino en busca de otro amor y ahora si paso y ahora si paso por tu lado no me vas a conocer y tal bello no te jars tú Y ahora si paso, y ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y siempre ya no te acuerdas tú, quien te enseñó a querer No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver No te quiero, no te quiero, no te quiero ver Bueno, ahí estamos No te quiero ver, dice Complaciendo peticiones Todo lo que tengo es tuyo, dice Esperamos que le esté pasando súper bien Saludos para ustedes Que nos va a ver a través de distintos videos Distintos canales de YouTube, ¿verdad? Contentísimo de estar acá en la coña y ayantique En la unión, ¿verdad? Así es que, placerazo enorme para Cielo y su chanchona Poder estar compartiéndoles la música capirana La música autóctona, la música de violín Y seguimos con más saborcito, maestro Suénalo Y dice así Aquí tengo, mami, lo que tú más quieras Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el niño que nadar Cosa tan bonita yo te compraré Una es a mi, cesta y otra ahí en Santana Y te llevaré pa' que también conozcan Playa sin paisaje y olvide las venas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Aquí tienes mami lo que tú más quieras De los dos con tu discurso y con un bar Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Tú no seas bonita yo te compraré Tú no seas Miguel y yo te ayantique Y te llevaré pa' que también conozcan Playas y paisajes y olvides las velas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Y todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Y todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que cuelga es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida